Muy bien, buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a terminar el tema que habíamos estado mirando, el primer gobierno de Fernando Belaún de TR. Entonces, nos habíamos quedado hasta aquí, jóvenes. Habíamos quedado hasta acá, ¿no? Vamos a dar fin a este gobierno. Colocamos en nuestro cuaderno, colocamos, por favor, fin del primer gobierno de Fernando Belaún de TR. Este subtítulo me parece que ya lo colocaste anteriormente y vamos a definir, ¿cierto? ¿Cómo es que se termina este primer gobierno de Belaún de TR por un golpe de Estado? ¿Quién da este golpe de Estado? Las Fuerzas Armadas. En este caso, las Fuerzas Armadas estaban dirigidas, ¿no? A la cabeza iba don Juan Velasco Alvarado. Eso significa que el próximo, el siguiente presidente que vamos a estudiar va a ser don Juan Velasco Alvarado, ¿ok? Entonces, no te olvides que por todo este problema que se había ocasionado por la pérdida de la página 11, Belaún de TR empieza a tener dificultades en su gobierno, ¿ok? Y las Fuerzas Armadas le van a dar golpe de Estado. Y nuevo presidente del Perú tenemos ya don Juan Velasco Alvarado, ¿ok? Esto va a suceder en el año 1968. Entonces, anotamos también ahí el año, golpe de Estado por las Fuerzas Armadas en el año 1968. Ya, el 3 de octubre de 1968, ¿ok? ¿Me avisas es que lo lograste anotar? ¿Me avisas? Ya, me van poniendo su manito a ver si ya lograron terminar. ¿Encontraron las palabras en el pupiletra, chicos? Sí, mis. Pero unas tenían unas partes. Ajá, exacto. Eso es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en los nombres. No estaba completo el nombre. Ajá, exacto. Solamente de repente habrá habido el apellido nada más, ¿cierto? Sí, mis. En uno había solamente un apellido y en los otros dos había dos apellidos. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, eso es lo que tenían ustedes que fijarse bien. Por ejemplo, la número 6, ¿no? De repente no han encontrado Estados Unidos, sino habrán encontrado Norteamérica. O Norteamericana, ¿cierto? Ajá, ok. Bien. Para aquellos que han trabajado, entonces se darán cuenta y entenderán de qué estamos hablando, ¿cierto? En el pupiletra, recuerda que no todo el nombre se va a encontrar, sino un apellido o dos apellidos. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a desarrollar la retroalimentación de la página 210. Con tu libro, por favor. Ya, mis. Ahora sí le vamos a dar. ¿Cómo libro, mi? Libro, libro, 210, ¿ya? Vamos a darle a Carolina, pregunta 1. Lee, Carolina. ¿Mis del recuadro? ¿De la retroalimentación? No, retroalimentación. Ajá, retroalimentación. ¿Quién fue el alcalde de Lima durante el primer gobierno de Belagunde? ¿Quién fue, Carolina? Lo hemos mencionado. Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes. Muy bien. Eso debe estar anotado ahí en tu primera respuesta, ¿ok? Luis Bedoya Reyes. Ya, avísenme. Si ya está la primera respuesta, vamos a la número 2. ¿Qué tal la número 2 se la damos a Andrew? A ver. Arevalo. Creo que Arevalo tiene problemas de sonido. A ver, ¿qué tal, Joaquín? Ya me... ¿Cuáles fueron las principales obras del gobierno de Belagunde? Menciona una, a ver. Creo el Banco de la Nación. Ya. Cualquiera de las que tienes ahí puedes elegir. Cualquiera de las que hemos mencionado. ¿Ok? Pasamos a la número 3. ¿Qué tal si le damos la número 3 a Jean-Pierre? A ver, Jean-Pierre. Número 3. Con la IPC. Lee la pregunta, Jean-Pierre. ¿Con qué empresa se firmó el acta de Talara? Lo firmaron con la IPC. Perfecto, con la IPC, ¿cierto? Con la International Petroleum Company, con la IPC. ¿Ok? Número 4. A ver si la número 4 se la damos a Dayro. Dayro, active su micrófono. Nada. Ah, no está Dayro. A ver, Cris. ¿Quién dio golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry? ¿Quién fue, Cris? Juan Velasco Alvarado. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos esa página resuelta, la página 210. Vamos a la página 211. Primero vamos a las preguntas de Marcaz. El partido político de Belaúnde, ¿cuál fue? Active el micrófono y que sepa. Acción Popular. Perfecto, muy bien, Joaquín. Acción Popular, ¿cierto? Muy bien. Número 2. De 11 gabinetes ministeriales, 7 fueron censurados por el Congreso en el primer gobierno de Belaúnde. Entonces, esto ocurrió porque el Congreso estaba dominado, ¿por qué partidos? APRA 1. APRA 1. De Odría. Ajá, muy bien. Muy bien, Cris. Muy bien, María Fernanda. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Jean Pierre. El APRA y el 1. O sea, el 1 venía a ser el partido de Odría, ¿cierto? Unión Nacional Odriesta. Muy bien. Pasamos a la número 3. Alcalde de Lima durante el primer gobierno de Belaúnde. Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes. Sí, Luis Bedoya Reyes. Ok, muy bien. Un ratito. Cris. Jean Pierre. María Fernanda. Joaquín. Activen su micrófono, chicos, para que puedan ganarse sus puntos. Siguiente. Número 4. ¿El acta de Talara de 1968 se firmó entre el Estado peruano y la empresa norteamericana? La IPC. International Petroleum Company. Perfecto. IPC. IPC. La IPC, International Petroleum Company. Muy bien. Vamos a la 212. Pregunta 5. El golpe de octubre de 1968. ¿Contra quién fue? Belaúnde. Contra Belaúnde. Perfecto. Contra Belaúnde. Número 6. ¿Quién dirigió el golpe de Estado de 1968? Velasco. 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 Velasco Alvarado. Ahí solamente está. Velasco. Velasco. Número 7. ¿El incidente que convenció a los militares para dar un golpe de Estado de la UNDE cuál fue? Pérdida de la página 11. Pérdida de la página 11. Ah, perfecto. La pérdida de la página 11. Muy bien. Número 8. Su gobierno concluyó violentamente en 1968, luego que las Fuerzas Armadas realizaran un golpe de Estado. Fernando Velasco. Fernando Velasco. Ok. Muy bien, chicos. Número 9. ¿La carretera marginal de la selva fue construida por quién? Velasco. 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 Acta de Talara permitía que el Perú recuperara la administración de la materia prima del... Petróleo. 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 Perfecto. Muy bien. Póngale la fecha, por favor. Póngale la fecha. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Vamos al peruanito informador. A ver, busquen, por favor, peruanito informador. Me dice, ¿Quién denunció la pérdida de la página 11? Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola. Ok, muy bien. Carlos Loret de Mola, ¿cierto? El 10 de septiembre va a denunciar. Solamente me pide el nombre, Carlos Loret de Mola. ¿Cuáles fueron las razones para que se diera el golpe de Estado contra el presidente Belaúndez? Por la pérdida de la página. La pérdida de la página 11. Ajá. Exacto. La pérdida de la página 11. Muy bien, chicos. Los felicito. Han trabajado las preguntas del peruanito informador muy bien. Y hasta aquí vamos a quedarnos. Para la próxima clase nos tocaría mirar entonces el gobierno de este golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Ok, entonces te voy a dejar como trabajo en tu cuaderno que dibuja, dibuja, profesora yo tengo impresora, ¿puedo pegarlo? ¿Puedes pegarlo? No tienes impresora, dibuja, ¿ya? Vas a dibujar ¿a quién? A don Fernando Belaúndeterre. Ok, dibujen a don Fernando Belaúndeterre grande en su hojita, en el centro, le colocan su nombre y con eso estamos terminando el primer gobierno de Fernando Belaúndeterre. ¿Y yo lo puedo imprimir? Sí, por eso digo, tienes impresora, puedes imprimirlo. Lo que quiero que quede claro es que no te estoy exigiendo que imprimas, ¿ya? No vaya a ser que luego la profesora me dijo que imprime, me voy al mercado a imprimir porque no tengo impresora y te vas a contagiar de algo. Entonces, es mejor que nos salga, ¿ya? Y que trabajes con lo que tienes en tu casa. ¿Tienes impresora? Imprime en tu casa. No lo tienes, dibuja. ¿Qué te tomo? Dime, ¿quién? Ingrid, a ver, dime. No escuché, ¿qué debemos de imprimir? ¿Qué es lo que deben dibujar a don Fernando Belaúndeterre? ¿No se puede imprimir por impresora? Por eso estoy aclarando, si tuviesen la impresora, háganlo, imprímanlo. Si no tienen, dibújenlo. ¿Ok? Y hasta ahora sigo esperando su trabajo de la investigación de la clase pasada. Todos los que me han mandado... Mi, yo se la envié. Por eso, todos los que me han mandado hasta el día de hoy, su calificativo está sobre 20. Si hasta el día de mañana el resto no manda, yo pongo cero. ¿Ya? No puedo seguir esperando. Esto me parece que es algo irresponsable. ¿Ya? Entonces, yo estoy siendo responsable con ustedes, estoy cumpliendo con la clase, pero ustedes no están siendo responsables la gran mayoría. Algunos sí. Muy bien. Carolina lo ha mandado ya. ¿Ya? Por ahí hay otros más. No recuerdo quién ha sido quien ha mandado. ¿Ya? Dos más hay. Entonces, tienen que fijarse qué cosas pendientes les queda para poder cumplir. ¿Ok? Entonces, aquí nos estamos quedando, chicos. Ahora sí, vayan a almorzar. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! Hasta la próxima semana. ¡Nos vemos, Juli! ¡Nos vemos, Juli! ¡Nos vemos, Juli!